Yo marcho por la justicia social básicamente que falta muchísimo en el colectivo LGTBIQ+, porque las personas trans siguen teniendo una calidad de vida que no supera los 40 años, porque los femicidios son una cosa cotidiana, porque la educación primaria sigue teniendo estereotipos de género, porque la ESI todavía no se implementa como corresponde en la educación pública, la provincia de Tucumán es sumamente conservadora, entonces transitar por la escena pública de un lugar tan conservador como Tucumán me parece fundamental. Marcho siempre por vivir en un mundo más amoroso, más igualitario, marcho por las compañeras que han quedado en el camino, marcho por todo lo que hay que conquistar todavía en materia de derechos, marcho por un cupo laboral trans concreto, marcho por inclusión, marcho porque no quiero más crímenes por lesbofobia, por transfobia, por homofobia. El orgullo nos representa a todos, el orgullo de estar vivas, el orgullo de tener todavía compañeras cerca, juntas, peleándola. Venimos también para visibilizar la realidad del colectivo, para exigir la implementación de la ley de identidad de género en su totalidad, por el cupo laboral trans, para también reivindicar a las compañeras que ya no están con nosotras. Esto a pesar de todo y de todo lo que falta por conquistar, es una fiesta, marchamos con alegría porque estamos orgullosos de ser quienes somos, estamos orgullosos de amar como amamos y estamos orgullosos de pensar como pensamos, por eso esto es una fiesta. Me parece fundamental incorporar la alegría a cualquier tipo de lucha, no solamente esta cuestión de estereotipada de la diversidad, solamente somos todos, parecería que es parte del colectivo trans, feminista y demás, pero me parece que está bueno incorporarlo como una estrategia de lucha a la alegría, a la fiesta, de manera transversal, a cualquier tipo de causa que uno se involucre. Y el silencio ya no es una opción, quedarse quietes tampoco, yo creo que ya no tenemos vuelta, yo creo que de acá no podemos volver hasta terminar de visibilizar, hasta terminar de que esto deje de ser una exigencia de pedidos, de derechos, no hay que parar. Por lo menos una vez al año estamos todos reunidos acá, peleando las juntas y yo por mi parte espero que de un tiempo para acá este día sea solamente conmemorativo y ya no más pidiendo y exigiendo derechos que todavía se nos siguen negando.